¡Freddy! 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 ¿Y eso por qué? ¡Porque me cansé de verla usted, Muppet! No se desayunaron, no quieren esta empresa, o es que no sirve para nada! ¿Qué vamos a hacer? ¡Freddy! 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 ¿Esto? ¿Me entendió Freddy? ¡Maldita sea! ¿Por qué tengo que hacer yo todo acá? ¿Qué? ¿Voy por el terreno pintura yo? ¡Córale! ¡Córale! ¿Cuántos caros va a vender este mes? Cuatro, doctora. ¿Cuántos, Ramírez? Cinco, doctora. ¿Cuántos, Ramírez? Seis, doctora. ¿Don Armando? ¿Estás segura, muñeca? Muñeca, o sea, atrevido. O sea, atrevido, Wilson. Uy, don Armando, discúlpeme, lo que pasa fue que no lo reconocí. Y además, no le conocí a esa faceta. ¡Cuál faceta, atrevido! Pulso, voy para una fiesta de disfraz. Voy para una fiesta de disfraces. ¿Cinco? ¡Cuántos, Rosaura! Pero, Ale, no me queriste de esa manera, ¿eh? Porque me tienes que tratar así. Rosaura. ¿Cuántos? Seis. Seis. Seis, si Dios quiere. No, Dios quiere. Dios va a querer. Tranquila, Rosaura. ¡Armando! Mire, pequeño león marido. Le voy a decir una de las cosas. Empresa. Sí existe. Sí existe. ¡Mi hermano! ¿Me entendió? ¡Armando! Y mientras yo esté aquí, usted va a seguir contestando las llamadas y pasándomelas a presidencia. Y además, acatando mis órdenes. ¿Me entendió? ¡Armando! ¡Suéltame! ¡Jiménez! Le faltan cinco carros para completar sus metas. ¿Qué le pasa? No se va a ganar ni el mínimo que ha hecho. Deme su reporte. Yo lo he hecho de aquí como un delincuente, como el delincuente que realmente es usted. Y no vuelve a trabajar en este país. Usted no me vuelve a trabajar en Colombia. ¿Me entendió? ¡Marino! ¿Qué hace en mi oficina? ¿Quién lo autorizó a entrar? Ya te llamo. Eh, doctora, qué sorpresa tenerla usted por acá. ¡Betty! Sí, doctora. ¡Betty! ¿Alguien sabe dónde diablos está metida Betty? ¿Ah? Ella no ha llegado todavía, Armando. Imagínate. No me lo imagino. ¿O cree que qué? ¿Cree que soy un tipo sin imaginación? ¿O cree que soy bruto? ¿Dónde está? ¿Yo qué voy a saber? ¡Debería saberlo! ¡Escóchenme muy bien todos! Vine para quedarme. Puede que tenga todos los huesos de mi cuerpo pulverizados, pero lo que está aquí, lo que está en mi cabeza, está intacto. ¡Le exijo que me lo quite ya! ¡Ah! ¡Me lo exige! ¡Sí! ¡Si no lo quito qué, Lili! ¡Si no lo quita, Margie! ¡Yo le muevo el carro! ¡O llamo a la grúa para que se lo levante! ¡O llamo a la policía! ¡O de pronto se le daña, ¿sabe? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy macho! Sí. Cuidado, tenga cuidado, porque aquí también damos, ¿eh? ¡Yo también doy! ¡No! ¡No, la policía! ¡Ey, doctora! ¡Ey, ahí, espera un momentico! Cálmese, sí. Vine a hablar con usted. Con usted tranquilamente, civilizadamente, por favor. No me hable civilización, porque usted es un salvaje. Salió del infierno. En verdad, a mí solo me queda una pregunta como conclusión de todo esto. ¿Cuándo me vas a dejar en paz? ¿Cuándo? ¿Ya lo pensó? ¡Descarado! ¡Matevido! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Que lo saquen! ¡Imbécil! Usted no se va de acá. ¡Nadie se mueve de acá! ¿Me entendió? ¡Nadie se mueve de acá! Este desfile se hace porque yo lo ordeno. Yo pago esto, así que me respetan. ¿Qué tengo que hacer con el cliente? ¿Tengo qué? ¿Qué busco? ¿Busco? ¡Seducir! ¡No, Méndez! Persuadir, persuadir. Primero seduzco, después compenso y después persuado, persuado. El cliente se sienta como 80 kilómetros por hora por una carretera. Lo emociono. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me voy a ti! ¡Me voy a ti! ¡Me voy a ti! ¡Me llevan! ¡Me vamos! ¡Mire, ahí viene! ¡Ahí viene mi asistente! ¡Suélteme, hombre! ¡Ahí viene, Betty! ¡Metty! ¡Ay, Sánchez! ¿Qué pasa, doctor? Usted es un idiota esférico, un idiota integral, un idiota redondo, un idiota por cualquier lado que se le mire. Si hubiera un concurso de idiotas... ¡Ahí me lo ganaría! ¡No! ¡No te daría el segundo por idiota! ¡No, tampoco! ¡Mire, Travesti! ¡Usted llega a poner la cara en esa colección y la daña, la ensucia! Esto lo va a saber la prensa hoy. ¡Sí! ¿Va a saber la prensa? ¡Sabe a ver, pues! ¡Sabe a que yo lo mato si doy un paso adelante! ¡Nadie se mueve de acá hasta que no solucionemos esto! Y vamos a hablar de la lista de Méndez y voy a averiguar cuál de ustedes se robó esa información. ¡Yo renuncio! ¡No estoy diciendo que ya pasó mi actriz! ¿Por qué me va a renunciar? ¡Ahoritica, ah! ¿Qué más la necesito? Ya todo quedó claro. ¿Quién era su cliente, Méndez? El señor. ¡No, Méndez! ¡La señora! ¡No! ¡La pareja! ¡No, Méndez! Su cliente era el niño. Armando, Daniel te está esperando. ¡Pues que siga esperando! No es el problema, ¿eh? ¿Cuántos carros va a vender? Sin duda, siete, doctora. ¿Cuántos, López? Nueve, doctora. ¡Lo juro! Nueve, 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 nueve. ¿Sabe en este momento qué está pensando mi familia de usted? ¿Sabe qué está pensando de mí? ¡Lárguese de aquí! No quiero volver a ver por el resto que me queda de vida. Pero, doctor... ¡Pero nada, Beatriz! ¿Usted tiene claro cuáles son sus metas? En la vida. ¡No, Méndez! ¡De ventas, de ventas! Y créame que usted no va a tener vida hasta que no me devuelva la mía. ¿Entendió? Beatriz, me toca aceptar que era verdad lo que decía hablarte. Que estábamos ocultando la información real de cómo va dentro de su computador. Pero eso no es lo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Que me toca aceptar que el cretino Daniel tiene toda la razón. Y entonces me toca entregarle la empresa. ¡No! Entonces, ¿cuántos son los días que usted tiene descanso? ¡Contésteme! Betty fue capaz de sacar adelante un negocio que estaba más enredado que un bulto de anzuelos. Cosa que no hubiera sido capaz Patricia. ¿No es cierto, mi querida Patricia? Ya que estás escuchando ahí, ¿por qué no entras e intervienes esta conversación tan maravillosa? ¿Cuánto, Ramírez? Seis. ¡No lo escucho, Ramírez! ¡Seis, doctora! ¡Eso! ¡Seis para Ramírez! ¡El héroe! ¡Tenemos héroe acá! ¡El héroe del Mercedes Negro! ¡El gerente de Terramoda! ¡Me estoy muriendo de miedo, gerente! ¿Qué me va a hacer, ah? ¿Qué va a hacer? Tranquilito, doctor. No dice que lo haga pedazos, ¿entiende? ¡Quítese, Betty! ¿Por qué se pega? Ah, no, tranquila, Beatriz. Yo quiero ver cómo me he despedado. A ver, comience. ¡Lancostas desagradecidas! ¡Traidoras! ¡Lancostas! ¡Está en mi caso! ¡Me está muriendo, Méndez! ¡Súbase, súbase! ¡Méndez! ¡Méndez! ¡Ay, no! ¡Suélteme! ¡Cuántame, Freddy! ¡O lo voy a matar a tu padre, macho! ¡Toma! ¡Méndez! ¡Sí, Méndez! ¡Méndez! ¿Y qué hago? ¡Ya le dije que los abogados estaban detrás de ella! ¡Ya le avisé todo! ¡Que es urgente, que es grave! ¿Qué más quiere que le diga? ¿Qué más puedo hacer yo, Calderón? ¿Qué más hago? ¡Salté de suena acá, por favor! ¡No me toque, sí! ¡No me toque! ¿Usted por qué? ¿Cuál fue la arma asesina acá? ¿Qué quiere, ah? ¿Quiere matarme otra vez o qué? No, no, doctora. Tranquila. Ya, ya, ya. ¿Qué quiere que me tire al piso para que usted pueda pasar por encima mío? ¿Sí? Y así acabar con esta pesadilla psicológica. ¡Sicópata! ¡Usted es cruel! ¡Cruel! Doctor, ¿y se merece que yo la ame por toda la vida? ¿Sí? ¿Y sabe, en cambio, qué encuentro? ¿Sabe qué encuentro, Calderón? ¿Sabe qué encuentro? Las cerezas de una mujer.